El dispositivo de Bluetooth está listo para ayudar. La transmisión de este momento o de esta hora. Bien, hoy es día martes. Martes no te cases ni te embarques. Bienvenida la primera persona que nos está mirando, Norma Leiva. Esa mujer, ¿verdad? Norma Leiva, con llave y sin llave, ahí sigue todavía. Sandra S. también y Armando también. Sin llave y con llave, ahí está. Lado Parras. Hola, Cristian Urbina. Gracias, amigo. Bueno, está abierta la matrícula. Michelle Meléndez, saludo a nuestra amiga. Están abiertas las matrículas para matricularse, para aprender a hablar inglés. Hablando inglés sin barrera. Hay que pagar 10 dólares por el banco. 20 por el superchar. Porque YouTube le quita y también le quita a la presidenta de este país corrupto y del otro país corrupto de Estados Unidos. Sí, líder. Aquí lo seguimos. Gracias, amiga. Gracias, amigo de Intibucala Esperanza. Hola, gracias. Pedro Solgo. Solgo, no es como la cosa. Saludos, amigo Pedro Solgo. Bueno, apenas venimos comenzando y ya tenemos 40 conectados. ¿Se da cuenta? Y solo tenemos dos minutos de haber comenzado. Y ya tenemos 40 conectados y cuatro que me están dejando live. No se olvide de depositar en el superchar para aprender a hablar inglés. Mientras el que no pague, no se le va a enseñar inglés. Ahora, el que pague, se le va a enseñar inglés. ¿Me entendió? No, pero el que no ha pagado, no se le va a estar dando clases de inglés, ni tampoco clases de hablar en hebreo. Porque vamos a estar enseñando dos idiomas. Idioma en inglés, idioma en hebreo. Dos idiomas. Idioma en inglés, idioma en hebreo. Pero el que no pague, no le vamos a estar enseñando ni hablar en inglés, ni idioma hebreo. ¿Y de qué está asustado nuestro amigo Pedro? ¿Y cuánto es el pago en Honduras? Diez dólares. Diez dólares por el banco Atlántida o banco de los trabajadores. Y veinte dólares por el superchar. Así están las cosas. Cincuenta y cinco conectados. Cinco que me están dejando like. Y después tenemos cuatro minutos de estar en el en vivo. Saludos a nuestra amiga Anita D. de casa. Mi maestro de inglés, gracias Kevin Barca. Nuestro amigo, nuestro colega. Ah, ahí está Norma Leiva, mira. Norma Leiva, Aníbal Hernández. Saludos amigos allá en España. Gracias. Bueno pues. Hay que aprender a hablar inglés y hebreo. Para poder viajar a los Estados Unidos. Bien. Y para viajar a Israel, aprender a hablar hebreo. ¿Entendió? Geno Viva. Saludos Geno Viva. La amiga Gabi. Ey, Gabi. Gabi merece la llave. Gabi. Se la vamos a ver. Por ahorita tenemos que ir absorbando a los demás para poder ponerle la llave. Ahorita lo Gabi la vamos a poner. Tenemos que ir absorbando a las personas. Para poder ponerle la llave. ¿Me entendió? Bien. Aquí está el careperro, mira. El mercetino. Ahí está el careperro, mira. Se ha desgraciado. Yo quería que subiera. Quería yo que subiera. Pero que subiera, que subiera. Al enlace de Instagram para confrontarlo ahí. Pero nunca subió el desgraciado. Nunca subió. Nunca subió. Porque el tipo sabía la reventada que iba a llevar. La reventada de piñata que iba a llevar. Así como la llevó la perra peluda. Que la perra peluda fue reventada que llevó. No haya parajón de hacerse. Yo creo que ni videos ha podido hacer la perra peluda. Ni videos ha podido hacer. Y si ese video va a salir llorando. Y ya salió la otra. Ya salió la otra. La muñeca electrónica. La lamentada perra. Si sigue hablando. La muñeca electrónica. Gata caliente. Lo vamos a poner quieto. ¿Me entendió? Si sigue hablando. Porque tienen doble cara. Doble ánimo. Dicen. Dicen. Ya no vamos a seguir hablando de Cristian. Gurbina. Y después en otros videos están hablando. No tienen cara de gente. Tienen cara de perro. ¿Me entendió? Bueno, entonces. Queremos ver si cumple la palabra. La Manuelita. Y lamentada. Alfredita. Ay, Dios mío. Líder, ¿usted no les anda por las orillas? No es que. Aquí hay pantalones. Aquí hay huevo, comadre. Ah, huevos rayados para agarrarlos como es. Ja, 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 ja. Bueno, mi gente. Vamos a ver por acá. Tenemos 95 en el en vivo. Mi padre, Tito JR. Y tenemos 9 que lo están dejando live. 92 en el en vivo. Huevos estrellados. Dice por acá. Carlos Escalante. Tal vez usted es que tiene huevos estrellados. Amigo Carlos Escalante. Tal vez usted es que tiene huevos estrellados. Yo tengo huevos rayados. Que es muy diferente. Ja, 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 ja. Bueno, entonces, ¿cuántos van a pagar la matrícula? La matrícula para aprender a hablar inglés sin barrera. Y aprender a hablar también hebreo también. ¿Ah? ¿Qué piedradas de por acá le tiraron? Bueno, a Peta y Anita de Cerríe, por menos. Ja, 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 ja. Hoy las piedradas andan rebotando con ganas. Ja, 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 ja. Arely. Gracias, Arely. Ahí está Arely, miren. Eh, ajá. Vamos a ver. Bueno, hay 88 conectados. 10 que me están dejando live. Ay, Jaime Martínez. Perdón, perdón. Ah, vaya, ja, ja, ja. Caticismo. Ahí está caticismo, miren. Ja, ja, ja. Caticismo no se despega, miren. Eso me llega. Hola, Cristian. Gracias, Arely. Ah, es lo que me llega de caticismo. Que caticismo mi respeto. ¿Verdad? Ah, apareció la amiga Marti Ferreira, miren. Ajá. Francisco. Saludos, Francisco. Francisco. Francisco, hay dos Francisco. Francisco X y Francisco Gavión. No sé cómo queda el país. ¿Me entendió? Bueno, tenemos nueve minutos ya en el en vivo. Ajá. Dice, por acá, vamos a ver. Y mi madre, cabrina Mora, no ha aparecido. ¿Sabes dónde está la metida? El, 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 el Chubia, el Chubia. Saludos al Chubia. Bueno, queremos saludar a unos amigos acá en Chichihuite. Saludamos a nuestro amigo Julio, Luis, don Agustín Perdomo. Nuestra amiga Loani, Oriana, en Barrio Las Palmas, en Chichihuite. Gracias por estarlos mirando a través de este canal llamado Cristian Urbina TV. También saludamos a, eh, a otras personas que los mira en Lorelay, Sonaguera. Nuestro amigo Kevin, el cual en su comedor llamado y restaurante. Bueno, ¿cuánto? Investiguen por ahí cuánto fue que depositó Carlos Escalante para matrícula. Si fueron veinte dólares o fueron diez dólares. Vamos a ver. ¿Cuánto depositó Escalante? Diez dólares o veinte dólares. Ahí fue el superchar. Vamos a ver cuánto depositó. Un dólar fue que depositó. No, veinte. Veinte fueron. No, hábleme con la frente levantada en alto. Vamos a ver. Kevin Barth que yo le puedo creer que son dos dólares. Pero a los otros no le puedo creer que son dos dólares. Vamos a ver. ¿Cuánto depositó? Francisco dice uno con noventa nueve. Dos dólares. Bueno, entonces no hay clases de inglés para él. Tienen que pagar veinte dólares exactos. Si no los paga, cero inglés. Así de sencillo. Hasta que pague los veinte dólares. Va a poder depositarse, va a poder enseñarse a hablar inglés. Hay unos mensajes por acá. que me están entrando. Alfonso López. Gracias, amigo. amigo. Ok. Gracias, amigo. o mandame la información dos dólares pagó el fregado y todavía tiene cara decir dos dólares qué cosa bueno mi gente por acá hay unos audios en esta hora de 3 minutos 105 conectados 12 que me están dejando live y tenemos 13 minutos de estar acá en el envío básicamente que vamos para más arriba líder 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 aquí estamos líder con las maracas aquí estamos cantándole llegó tarde la tortuga otra vez llegó tarde la tortuga otra vez llegó tarde llegó tarde llegó tarde la tortuga otra vez otra vez vaya gracias nuestra amiga Marta la amiga Lidia de Churuteca para mandar su audio llega tarde la tortuga otra vez vamos a ver parece que hubo otro depósito por acá parece que hubo otro depósito pero no sé quién fue que lo ah Pedro Salgado dos dólares dos dólares de pojito también va bien gracias amigo y hasta cuando y hasta cuando es el tiempo de las matrículas líder queremos entrarle con todo aprender inglés con usted mi líder bueno la matrícula se termina hasta el tiempo de las matrículas líder el 31 de enero ¿me entendió? porque ya el 15 de febrero tendríamos que venir preparados con el libro de inglés aprendiendo la inglés sin barrera por ahorita solo ese idioma vamos a estar enseñando inglés no hay otro idioma más que que enseñar solo inglés vamos a estar enseñando de repente pues es que podamos enseñar otros idiomas más adelante líder 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 buenas tardes mi líder ¿cómo está mi líder? ¿cómo está mi líder? llega tarde la tortuga otra vez ¿cómo? llega tarde la tortuga otra vez llega tarde la tortuga llega tarde el culuco llega tarde la tortuga otra vez tan tan llega tarde el culuco otra vez llega tarde la tortuga otra vez llega tarde el culuco llega tarde la tortuga llega tarde el culuco y otra vez tan tan ajá gracias amigo el compadre Andrés hay que ir pagando la matrícula entonces 20 dólares por el superchar y 10 dólares por el banco Atlántida o sea banco de los trabajadores para aprender a hablar inglés sin barrera vamos a seguir con otro audio por acá líder líder desde Maryland, Estados Unidos que envidia le tiene a ese perro peludo mi líder pero es porque usted tiene porte de macho, porte de hombre que es el cuerpo de búfalo y en cambio ese perro peludo con esas greñas parece mujer líder gracias amigo saludamos a nuestro amigo Greybin Rojas si se encuentra por acá Greybin Rojas deje su comentario amigo Greybin Rojas Felipe Román gracias amigo MB MB de Vaca saludos amigo MB de Vaca tenemos 75 en el en vivo 16 que me están dejando live tenemos 17 minutos de estar en el en vivo más audio por acá yo no más líder 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 pero también dígales mi líder que si no aprenden inglés usted les va a reembolsar mi líder así para que todos se apunten denles promoción diles que se apunten a dos que apunten dos por quince y así mi líder denles promoción ahorita para que las inscripciones estén abiertas como los bachilleratos mi líder denles por su lado también mi líder para que aprendan así se animen y les voy a dar dos por quince ya depositando el que no aprenda se le reembolsa su dinero dígale para que usted es cosa seria usted lo va a enseñar bien bien tocadito el que no aprenda a hablar inglés su dinero va para atrás no se le va a tocar su dinero va para atrás no se le va a tocar como está esto que miro que el amigo gravy rojas no tiene la llave yo quiero que el amigo gravy comente y si no que mande un audio porque por aquí hay un gravy roja sin llave la empresa para que arreglen este internet vamos a tener que llamar a la mera empresa para que los arreglen este internet porque está malo esto no sirve amigo y de nada sirve uno que les esté pagando de nada sirve que uno les esté pagando 600 lempiras no sirve este internet no miren miren como se corta fíjense vio y de nada sirve que uno les esté pagando 600 lempiras ok cuando sea cuando sea el mero gravy quiero que mande audios ok ya me avisaron que era cuenta falsa la bella rodiga por estarlos mirando tenemos 23 minutos de estar acá en el en vivo y tenemos 60 minutos 60 cuántos se van a matricular y van a pagar la matrícula para vender a hablar inglés sin barrera tenemos las 7 con 35 minutos de la noche como a las 8 y algo vamos a ir terminando hoy no va a haber en vivo por instagram por ahorita vamos a estar ausente de instagram por ahorita la página de instagram está abierta pero por ahorita no no van a haber en vivos en instagram por ahorita no sé si más adelante pues vamos a estar por instagram pero ahorita no vamos a estar en instagram ahorita ahorita no vamos a estar no vamos a estar en instagram yo estoy enojado dice si carolina dice su hijo está bien enojado yo no estoy enojado yo no estoy enojado amiga sandra yo no estoy enojado déjese de cosa déjela poniendo yo no estoy enojado estoy tranquilo ve que gracias ve que gracias poniendo queja diciendo que yo estoy enojado como la ven estamos con mi llave pero yo quiero esa cuenta la cuenta de falas siga comentando la cuenta es falsa no ahí va a estar sin llave care perro porque no se sabe si es el mero gravy roja o es cuenta falas unos teles unos teles grandes que eran como así unos cajones que eran como así teles internet verdad esta perra la cosa dijo alguien por ahí alguien dijo un predicador llamado manzanares esta perra la cosa con este internet vamos a tener que hablar con ellos para que arreglen esta puercada porque esto no sirve esto no sirve y hay que pagar 600 lempiras al mes sé que 600 lempiras es barato pero cuesta ganarlos cuesta ganarlos cuesta grabar videos y ganarlos vamos a tener que hablar con él solo es por rato que está normal y por rato descompone que cosa miren que estamos saliendo como color negro estamos saliendo color negro maestro todo chichuita tiene su clave no todo chichuita no quienes tienen la clave son mis primos y y algunas personas de la aldea pero mi bien entonces vamos a proseguir porque será que la empresa no 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 contesta la empresa para llamarlos para decirles que el sistema de internet está malo pero no contesta será que no pasan trabajando por la noche vamos a escuchar unos audios por acá en esta hora de la noche bueno proseguimos por acá líder 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 de esa compañía de internet en red que tiene usted es una compañía que está dando muy mal servicio a la área de chichihuite mi líder usted está pagando 599 dólares por mes 599 lempiras por mes y es una señal pésima que no le está ayudando en nada usted está pagando por un servicio líder díganles que usted no les está pidiendo regalado por favor quiero hablar con los representantes en red que se pongan en comunicación con el líder de la chichihuite porque no hay señal batalla mucho él para los en vivos para los en vivos batalla mucho él entonces este es un gran porque nosotros como él es una fulgora pública que tiene que transmitir como un canal de televisión diariamente este mensaje es para en red para en red hasta chichihuite chichihuite tv reportando tirando piegradas tenemos que ir reportando este internet hasta tocoa porque la mera empresa de en red se encuentra en tocoa y yo los estoy llamando no me contesto no es justo que uno les esté pagando 599 lempiras y no sirve de internet ya vamos a ir terminando ya líder líder quiero hacer esta publicación que se haga viral por todo el mundo mi líder por todo honduras por todos lados mi líder quiero hablar de esa compañía de internet en red que tiene usted es una compañía que está dando muy mal servicio al área de chichihuite mi líder usted está pagando 599 dólares por mes 599 lempiras por mes y es una señal pésima que no le está ayudando en nada usted está pagando por un servicio líder díganles que usted no les está pidiendo regalado por favor quiero hablar con los representantes de en red que se pongan en comunicación con el líder de la chichihuite porque no hay señal batalla mucho él para los en vivos para los en vivos batalla mucho él entonces este es un gran problema porque nosotros como él es una furgora pública que tiene que transmitir como un canal de televisión diariamente este mensaje es para en red para en red hasta chichihuite chichihuite tv reportando tirando piegradas tirando piegradas como este bregado de cuadera mire que en las pilas las pilas y la danta no hay en red en las pilas y la danta y la josca lo que hay es mega en red que es un cable que el internet en las pilas y la danta y la josca va por por cable de televisión y de internet allá es diferente la cosa solo acá es que es que entra en red a lo que es chichihuite y el 6 ya el rosario las pilas la danta y la josca ya entra lo que es mega en red que es por cable no sé no sé si allá también se les corta la señal verdad no sé si el amigo elgar la danta las pilas oficial no sé si tira por allá en vivo no sé si tira por allá vamos con otros audios por acá porque ya vamos y terminamos las 8 y 1 minutos mi líder mi líder esa señal está mala mala es que es primo suyo le está robando toda la señal dígame que deje de estar usando el teléfono cuando usted está transmitiendo en vivo el líder estoy casi que seguro que por eso es que la señal está débil mi líder no le ande dando la clave a su primo mi líder no esté mintiendo elmer López porque ningún primo mío se encuentra acá si yo llevo si yo llevo el celular allá al cuarto no se encuentra mis primos así que no hay que estar mintiendo mis primos no están acá mis primos no están acá así que no estén echando la culpa a ellos porque ellos no se encuentran ahí ya es la señal del internet líder mi líder siempre hay que pegarle una buena regañada a los tipos de la de enred mi líder es enred no sirve es una enred una red perdida mi líder ¿me entiende? por eso nosotros necesitamos que le llame la atención ¿me entiende? y también no le ande dando la clave a toda la comunidad de Chichihuita por eso le está fallando también porque muchas muchos están viendo cosas ahorita mi líder ¿cómo va a terminar? ahora bien ¿cómo le va a alcanzar la señal de mi casa hasta el parque? es una ignorancia esa es una ignorancia decir que el internet mío le va a alcanzar hasta el parque si desde yo vivo al parque hay como 10 minutos casi me entro a pie ¿cómo le va a llegar hasta allá? y ahorita ya no hay culto en la iglesia cuando hay culto en la iglesia sí o que vienen los vagos a ver y ahí se conectan pero es cuando hay culto ¿cómo se puede terminar? si apenas comenzó líder tiene que levantar más líder ¿cómo que apenas comenzó? ya tenemos que terminar buenas noches a todo el superchat líderes bueno maestro ya a usted ya no le gusta que ligan líder maestro este ¿qué problema con ese rey? estamos totalmente enredados ¿enredados? ¿por qué usted como ahí como presidente o vicepresidente el patronato no levanta firmas en todo chichihuiti arriba y chichihuiti abajo y la mano derecha y la mano izquierda para que la gente pida un servicio de claro o otra antena que ahí sea accesible para la señal pero en rey no sirve es un enredo en rey estamos todos enredados usted tiene que averiguar si roger no está vendiendo no está vendiendo internet bajo a bajo bajo a bajo tiene que averiguar líder si le están haciendo de chivo los tamales ni por cerca amiga porque mi primo roger se encuentra por atlántida oiga atlántida es atlántida y colón es colón ya en atlántida en rey no existe en atlántida los 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 internets es estementado en rey es estementado internet megacable es allá en atlántida y está cable color y está también cabletigo de enred y también está marca tecnología internet la policía mejor de por acá jajajaja jose guerrero david oteniel bueno ya vamos terminando 41 minutos estará en el en vivo gracias a los que están mandando sus audios gracias por estar con nosotros hasta este tiempo 91 conectado y tenemos 26 que me están dejando like ahorita estamos sin micrófono miren lo relajamos mejor sin micrófono líder con todo gracias José Alberto por ahorita por ahorita estamos sin micrófono porque está mejor así relajado johanna muñoz saludos amiga como con otro audio nuestro amigo elmer lópez mi líder yo decía que debíamos de tener más como más en vivo porque se perdieron como 30 minutos ahí que no no tuvimos nada de conexión con usted me entiende entonces por eso le decía yo que tenía que transmitir un poco más porque media hora fácil se perdió me entiende media hora eh eso de que se iba venía se iba al internet y así estuvo mi líder así que piénsele entonces le damos hasta las 8 y media ok le damos hasta las 8 y 20 por ahí 8 y media pero yo quiero que manden audio también manden audio también no se lo estén acostumbrados solo a a eso lo que yo estoy aquí hablando hola muy buenas noches un saludo para todos los del chat eh que la estén pasando bien un excelente programa la verdad saludo para cada uno de los suscriptores que están viendo el programa de Christian Urbina saludo para todos ellos desde aquí desde Estados Unidos bendiciones para cada uno y seguir disfrutando el en vivo con el maestro Cristian Urbina gracias gracias amiga le agradecemos corte bien que nada le cuesta correctamente ese audio que mandaron líder que meta media hora más o una hora porque yo estuve viendo media hora esa bola de enredando enredos vueltas y vueltas estaba enredada esa bola líder tele 30 más gracias linda preciosa tía mi linda bella mujer Anita D vamos con más vamos a ver eh perro caliente saludos a perro caliente la amiga Bessy Jiménez se encuentra de viaje por ahorita pues no está acá se encuentra de viaje nuestra amiga Bessy Jiménez verdad por ahorita pues ella se encuentra de viaje Bessy Jiménez y ningún proyecto ha tronado los proyectos siguen siguen porque siguen y por ahorita no va a haber en vivo en Instagram no va a haber en vivo en Instagram por ahorita yo les voy a avisar cuando va a haber en vivo por Instagram pero ahorita no va a haber en vivo por Instagram porque vamos a estar ausentes como quien dice mi líder desde Maryland ya le dejé mi like por acá en Maryland se rumora que la perra peluda anda con un moreno allá en Nueva York que quiere agarrar los papeles para ir a Guatemala como con un moreno imagíname y con un moreno ay Dios mío por favor oigan con un moreno anda la perra peluda en Estados Unidos ay mamacita con un moreno ay Rory con un moreno ay vos con un moreno con un moreno del desgraciado carecaballo allá en en Estados Unidos bueno es Emini este o quien es es Emini el mero original o es una cuenta falsa ah es Emini o es una cuenta falsa y Lucy se ríe ay Rory dice Lucy que no se la es Emini o quien es porque hay cuentas falsas en esto hay que tener bastante cuidado que uno no le puede poner la llave a cualquier tipo de gente porque no se la ve quienes son mantén audios vamos a proseguir ay es que yo le di yo le di llave en el otro canal llamado sí el es chichihuita pero en este no se la he dado todavía se la tengo que dar la llave pero mire Emini si usted si usted va a tener la llave quiero que comenten porque no es justo que yo les esté dando llave y no comenten ahí está yo soy el mero original bueno pues mi líder mi líder dice que no se avienta la risa de Elías tire una carcajada de Elías mi líder para que le duele la masa a estos chuchos que le tienen odio a usted mi líder por ahorita no hay en vivo en Instagram ¿entendió? por ahorita no hay en vivo en Instagram así que hágame caso no estén de terco si mi líder y por ahí se rumora también que hay unas fotos hay unas fotos de la de la perra peluda este ahí besándose con un moreno en el metro de Nueva York entonces a lo mejor se van a hacer virales esas fotos vamos a mirar bueno entonces mándelas para publicarlas a fotos de la perra peluda porque ya es mucho bien gravy roja mire ahí está aquella cuenta era falsa entonces mire se fija que aquella otra cuenta era falsa no era el mero gravy roja mire se va a hacer la cuenta gracias a los que los avisaron que aquella cuenta no era gravy roja era una cuenta falsa este si es roja mire porque tiene llave entendió tenemos 85 conectados 28 que me están dejando live bueno faltan 9 para tener la hora correcta son como las 8 y 15 yo dije que a las 8 y media iba a ir terminando porque les voy a dar la otra media hora por lo que estaba el internet fallando líder y ya comió si ya comí amigo ya comí perro caliente es que yo por la noche por la tarde no estoy comiendo solo como en la mañana y a mediodía ya por la tarde no estoy comiendo ¿me entendió? quiero bajar de peso solo estoy comiendo por la mañana y la mediodía menos en la tarde porque queremos bajar de peso como de por acá Genoveva líder y de los otros son mis fans por acá nuestro amigo Grevy Roja tenemos 90 conectados la novia secreta lo aconsejó dice por acá dice nuestro amigo Alfredo Gómez o será que la novia secreta le gusta jugar es como ella le gusta jugar a las escondidas será que está jugando a las escondidas la 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 reina está jugando a las escondidas como ella le gusta jugar a las escondidas bueno mi gente seguimos por acá bueno ya vamos terminando tenemos 14 minutos de estar acá en el en vivo pero 14 minutos de las 8 de las 8 ya llevamos 51 minutos como a las 8 y media vamos terminando vamos con el Merlope tienen que se cuide en mi líder y todavía sigue tomando esa medicina que tomaba para adelgazar esa que le afloja el estómago porque esa medicina lo estaba ayudando mucho yo me fijé que había bajado dijo como 20 libras o 10 libras en poco tiempo mi líder ojalá que traigan esa medicina aquí en Estados Unidos mi líder porque aquí uno se engorda de tanto estar aplastado ahí de este líder en el sofá me entiende y hoteles esa medicina la necesitamos aquí mi líder la necesita en Estados Unidos como que no hay por allá si hay por allá esa medicina es salvadoreña la llama la llama nopal nopal se llama esa pobreña yo ahorita ya la terminé ya la terminé ya no la estoy tomando ya la terminé ya la medicina de mi mamá nopal y le sigue dando ah bueno siga abierta la clase de inglés no sé si están depositando en el superchar para pagar la clase de inglés 91 en el en vivo 32 que me están dejando live se suspende la clase de inglés no la clase de inglés todavía no se ha suspendido hasta que depositen dinero para aprender a hablar inglés sin barrera hasta ahí se va a suspender la clase de otra manera pues vamos a seguir todavía en las matrículas de aprender a hablar inglés 95 en el en vivo 32 que me están dejando live vámonos para Instagram por Instagram en vivo amigo por Instagram no hay en vivos tenemos las 8 con 18 minutos 8 con 16 perdón Aniceto Amador saludos amigos 81 en el en vivo 32 que me están dejando live líder yo me apunto a la clase bueno paga entonces paga en el superchar 20 dólares o por el banco 10 dólares vamos a estar dando los números de cuenta ya para los que quieran apuntar para la clase de aprender a hablar inglés banco de los trabajadores banco de los trabajadores 213 05 00 432 72 banco de los trabajadores para depositar 10 dólares de la clase de inglés 213 213 203 05 00 432 223 223 223 223 223 223 233 224 247 247 204 526 526 31 vamos a ver 213 05 204 432 72 correctamente correctamente gracias 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 vamos a ver 147 204 526 31 correctamente esas son las únicas dos claves que vamos a estar dejando de los dos bancos que estamos cuenta de banco atlantia correctamente gracias hablando jiménez esas son las únicas dos cuentas que vamos a estar dejando de dos bancos atlántida y banco de los trabajadores banco azteca todavía no porque tenemos que ir a investigar porque aparecen como 14 números aparecen de la de banco azteca y no se sabe si es el mero número original y banco atlántida 11 tiene banco atlántida tiene 11 y 12 tiene banco de los trabajadores como cada cada banco tiene su sistema de números pero mi gente tenemos las 8 con 20 minutos 10 minutos más y los vamos 10 minutos más y los vamos las clases son privadas ¿me entendió? las clases son privadas solo los que paguen se les va a estar enseñando a hablar inglés tres minutos para cumplir la hora pero vamos terminando a las 8 y media por ahorita el internet no se ha cortado mira no se ha cortado el internet gracias a Dios va por ahorita el internet no se ha cortado estuvo pésimo si hace poco por acá me están avisando vamos a ver por acá ok quiero que comente Genoveva vamos Genoveva comente Sarita también quiere que comente Sarita y Arely donde está Arely vamos Arely ya se le va a poner la llave a usted ya ya van a tener sus premios Arely Sarita y Genoveva ajá aquí ando líder de por acá bueno ya van a tener llave ya amiga ya se la merece ya se la merece pero quiero que comente Arely porque ya se le puso llave vamos con Sarita donde está Sarita a donde está Sarita yo quiero que salga Sarita los que ya tienen llave hay que ir dando aplauso vamos con Sarita queremos que Sarita comente Sarita comente Sarita aquí está Genoveva poniéndole llave a Genoveva vamos a ver Sarita donde se encuentra Sarita 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 no se encuentra Sarita mira Genoveva ya le di la llave vamos a ver comente y Sarita Sarita no aparece mira ni Genoveva tampoco Genoveva comente ya tiene su llave también ya Saray Marroquín o Sarita como la cosa bueno le va a quitar la llave porque andan unas cuentas por acá aquí hay cuidado con las cuentas falsas aquí está Sarita miren pero comenta quiero que comente bueno pero comente Genoveva también Genoveva comente porque no quiero que que uno le da la llave y se esconden y no comentan no 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 es justo que estén que estén escondiendo y que no estén comentando y uno dándole la llave como loco no 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 quiero que también Sarita Marroquín se conecte Sarita Marroquín por ahí anda la lechuza chiflando por ahí anda la lechuza chiflando la reina del canal anda de viaje la reina del canal anda de viaje que se hizo la reina por acá claman a la reina pero la reina del canal anda de viaje por ahorita no se encuentra la reina del canal anda de viaje la reina del canal tenemos las 8 con 28 minutos ya vamos a ir terminando ya vamos a ir terminando ni lo conozco Kevin Varga de los varones se la merece Kevin Varga Kevin Varga se merece la llave ese tipo de gente sin mi respeto así que Kevin Varga las pilas ya tiene la llave ya usted ya la merece es una persona que mi respeto tiene alto nivel Kevin Varga tenemos 117 conectado 33 que me están dejando la ahí Andy Canales te habías perdido amiga pero gracias a Dios ya apareciste Andy Canales había estado enferma pero gracias a Dios ya se sanó Andy Canales ya se sanó amigo Kevin Varga comente ahí está bueno ahí está bien bueno gracias a nuestro Dios que ya la amiga Andy Canales ya se sanó saludamos a nuestro amigo Gerardo el compañero y esposo de nuestra amiga Andy Canales ya días no hablamos con ellos aquí está mira ellos merecen la llave en que no han estado acá pero merecen la llave Andy Canales porque han sido personas que han apoyado Daniel Hernández usted ni no conmigo no sé quién es usted ni sé en la confía suya para poner la llave cuando empiezan las clases de inglés las clases de inglés comienzan hasta el 15 de febrero hay que ir pagando 10 dólares por el banco Atlántida y banco de los trabajadores y también hay que ir pagando 20 dólares por el superchar líder no empiece a dar llave a diestra ni sidestra porque vuelven a caer correctamente no ahora ahorita solo son algunas personas que tienen la llave ahorita solo algunas personas por acá van a tener la llave los demás no van a tener llave vamos a proseguir gracias escalante me voy a la porra de aquí pues vayas entonces ves que gracias aquí nadie tenemos a la fuerza ves que gracias me voy a la porra pues de aquí dice y acá joqueé a la fuerza que tenemos acá aquí a nadie tenemos a la fuerza ves que gracias me voy a la porra de aquí dice váyase entonces amigo a la fuerza no tenemos a nadie ves que gracias perdón aquí no tenemos a la fuerza a nadie ves que gracias el mentado Carlos escalante me voy a la porra de aquí pues vayas entonces amigo ves que gracias bien bueno a las 8 y 30 los vamos los vamos los vamos mañana si Dios así lo permite aquí estaremos mañana 12 del día mañana 12 del día por chichihuita chichihuita tv y de ahí a las 7 por cristian urbina tv hay que irse matriculando para matrícula para aprender a hablar inglés sin barrera 20 dólares por el super char y 10 dólares y 10 dólares por los bancos atlántida y banco de los trabajadores en banco atlántida y banco de los trabajadores hay que pagar 10 dólares y por el super char hay que pagar 20 dólares porque le quita youtube le quita el presidente de estados unidos y le quita la presidenta de este país por hoy erica saludos erica llegó tarde hay que cantarle la tortuga a erica hay que cantarle la tortuga llega tarde la tortuga otra vez llega tarde la tortuga otra vez llega tarde la tortuga llega tarde la tortuga llega tarde la tortuga otra vez llega tarde la tortuga otra vez Llega tarde la tortuga otra vez Llega tarde la tortuga Llega tarde la tortuga Llega tarde la tortuga otra vez Otra vez Saluda a nuestro amigo Elmer Megrano Si los está mirando detrás del matocho Nuestro amigo Elmer Megrano Gracias por estarlos mirando Nuestro amigo Elmer Megrano Vamos a hacer una denuncia Se está buscando una persona llamado Tony Lope Se está buscando Una persona llamado Tony Lope Porque anda por allá Haciendo cosas horrendas en Estados Unidos Así que se busca ese tipo Bueno y me despido Vamos a ver por acá hay un audio Mi líder, mi líder ¿Y qué tal es la carne de Cusco? Yo nunca he comido carne de Cusco Es rica Me imagino no es chuquillosa Líder, es buena O cómo está la vaina Si hacen tamales de ella ¿Cómo se hace mi líder? Esa carne se Se Desmenucea del Cusco Como quien desmenucea el pollo De granja cuando va a ser Changuse ¿Me entendió? Bueno mi gente Yo me retiro Mañana 12 del día Por Chichuete Y 7 de la noche Christian Gurbina TV Por hoy ha sido todo Con permiso Buenas noches Muchísimas gracias Puedes estar conmigo Buenas tardes O buenos días O Donde es de noche Donde es de día O donde es de tarde Con Promiso